Última misa celebrada por el Santo Padre Pío El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. Veamos el video. Estas pocas escenas son de la última misa del Padre Pío. Aquí el sacerdote, consumido por el sufrimiento y la debilidad física, continúa forzando su frágil y agotado cuerpo más allá de lo tolerable. Padre, al subir las gradas del altar, ayudado por tus hermanos, pareces tambalearte. ¿Qué debes haber sentido en aquel breve momento? Que tú no podrías seguir adelante. Sin embargo, otro momento de decaimiento físico ha sido superado. Y eres capaz de continuar hasta... Hasta cuando empieces a celebrar tu última misa. La ansiedad penetraba nuestros corazones al ver la palidez mortal de tus manos, colocada sobre el cáliz del ofrecimiento. Luego, la consagración y la elevación. ¿Qué esfuerzo para encontrar la fuerza necesaria para continuar? Para consagrar otra gota de la sangre de Cristo que renovará tu débil cuerpo con las venas casi sin sangre. Tú disipaste la poca fuerza que te quedaba con esta última misa. Y de repente, te caes. Sin resistencia. Como precipitado dentro del abismo de la muerte. Con esta última impresión triste te dejamos. Todavía con vida. Pero para no verte nunca más. ¡Gracias! 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 Santo Padre Pío, ora por nosotros pecadores. ¡Gracias! 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 Gracias.